Se mantiene los francos primero Los francos Este es dedicado Esa gente que nos tira Que nos tiran Se debilita la familia Que le la haría apuntando Vienen abriendo pasos francos tiradores Fekero ser mi escuadro no se supone Si yo le encuentro te aseguro que se muere Ay seguro se muere Vienen abriendo pasos francos tiradores Fekero ser mi escuadro no se supone Y si yo le encuentro te aseguro que se muere Ay seguro se muere Sin miedo voy pa' frente con mi estilo de calle Siempre haciendo escante master show en todas partes Conciertos se abarrotan cuando a los francos les toca Maullan gatosatos buscando un par de cantazos Respeten si no quieren que yo los hunda En una fosa profunda como lo hicimos a Puchito Yo me explico estos palos que tienen suelto El pico, novato, pa' que el fronte no sea fequero Tú crees que me intimida con tu poro y yo fequero No creo, duermo sin el buleo Siempre haciendo lo que quiero Pa' que andar con peces al tiro yo soy certero Yo te conozco bien Nah, no te creas que me intimida Yo sé que tú quieres tus manos pa' estar en mi silla Y tú sabes cuánto tiempo yo llevo Haciendo ocasiones que le gustan al mundo entero Donde quieras que voy los francos en los primeros lugares Y ahora en el milenio no habrá quien me pare La hora del taxi yo pongo mis cuerdas vocales Tú tratas de ser como yo y esta verde no te sale No te sale, yo continúo en el 2001 Entre los más que ven el número uno Sin miedo, los francos están primero A aceptarlo Sé que muchos no quisieron que yo llegara Y muchos de ellos eran mis panas Que conmigo jangeaban, de cora los llevaba Si a la madre de la fama Si mientras más y más sonaba Más enemigos ganaba Y yo que pensaba Que hasta la muerte conmigo yo estaba Se encojonaban Cuando el coyote me mencionaba Y tocaba La más solicitada Mi producción que es la historia que era marcada Tengo a mis enemigos viviendo fantasía Inventándose historias mías Y mientras vive la vida escondía Se imaginan machos en orgía ¿Quién diría que hasta eso tú llegarías? Pa' empezar ya está en duda tu hombría Pa' que voy a seguir tirando la mía Si a tu disco de New Game le dicen Dabarría Mamá con la parte mía Mi psicología Prueba de mi maestría Caimo en colecho con pina Lo más duro en la avenida Pa' que respeten Vienen Abriendo pasos francos Tiradores Fekeros en mi escuadra No se supone Si yo la encuentro Te aseguro que se muere Ay seguro se muere Vienen Abriendo pasos francos Tiradores Fekeros en mi escuadra No se supone Si yo la encuentro Te aseguro que se muere Ay seguro se muere Vamos a enterrar los vivos Esos enemigos Que de mí están hablando No, no le den castigo Si una rapa que tiro La falla se buscaró Vamos a enterrar los vivos Esos enemigos Que de mí están hablando No, no le den castigo Si una rapa que tiro La falla se buscaró Cantantes desbibriándose Por la primera posición Apárquense en que llego El jenai junto al martel Yo estilo original Y con mi flow Lo mato Si te incomoda Brega tú con eso A esto ya me tienes Los que estamos poneando Desagando furia En la tiraera del momento Yo estoy posteado Para volarte los sesos Como un francotirador Tempo es el proceso No te darán ilenso No habrá quien te levante Con mi peine cara Corredi pa' tal muerte Pa' tal muerte Domino el escenario Gente tengo yo brincando Cantantes veo temblando Porque el jenai viene matando No quiero nebuleo Estoy a prueba de feca Voy a tener que aprenderlo Voy a ver si me respetan Si algún día lo cogen De seguro sale chota Por su mala costumbre De tener suerte a la boca Insectos como tú La muerte rápido le toca No aguantan presión Porque pa' mi ya tienen boca Yo voy pa'l frente Tirando pa'lante Callando un par de bobos Que quieren guillarse Con los francos Hasta la muerte Gente como tú Los he visto arrodillarse Y yo no sé Y yo no sé Para qué me tira Y luego se esconde Coge el cocotazo Si no entiende Pero cuando haga promoción Vamos a ver quién Se guilla más de cabrón Y yo no sé Para qué me tira Y luego se esconde Coge el cocotazo Si no entiende Pero cuando haga promoción Vamos a ver quién Se guilla más de cabrón Nada de lo que diga A mí me quita el sueño Yo sé que es poca nada Si tienes tanta familla ¿Por qué no das cara? ¿Será que tienes miedo Que yo te la rompa? Ya te estoy fronteando Que tienes pistola Cierra la boca cabrón Eso va a traer cola Acuérdate que el día Que llegué Ya fue en el timbre Te ataca los nervios Y te fumaste un fili En minuto y medio Y no hiciste nada Porque habla tanta mierda Yo me paseo por dos lados Juegos a cualquier hora Y tú desde ese día No has vuelto a la emisora No sé No sé No sé Yo no sé Porque me tira Y luego se esconde Coge el cocotazo Si no entiende Pero cuando haga promoción Vamos a ver quién Se guilla más de cabrón Yo no sé Porque me tira Y luego te esconde Coge el cocotazo Si no entiende Pero cuando haga promoción Vamos a ver quién Se guilla más de cabrón Los blancos Juntos a Black Pacino Asesinos Señal de peligro Pa' que tú quieres ser mi enemigo Tú no puedes conmigo Bienvenido Siéntate en la sala de tortura Niño estúpido Si acabo la travestura Te voy a dar Innovar Hacer consejo Déjate del viaje Lo siento pendejo Ando con los francos Y no soy manco No sueño fantasía De acertar un banco Pa' que? Si rapeando los chopos Me estoy ganando Espina Music No sé quién me están filmando Los cinco dando pela Espera Me voy con cualquiera Cuando yo tiro Ataco hasta que mueras De verdad que no sé Si tú quieres la viera Y si la quieres La vas a tener Por hijo de perra Yo no sé que tú hablas Que dice que tú controlas Mejor que pares el guillo Porque la gente encojona Sin cojones me tienes tú 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 y tu pistola Deja de cantar Y sigue metiéndote en rola Vienen abriendo pasos Francotiradores Fequeros en mi escuadrón No se supone Si yo la encuentro Te aseguro que se muere Ay seguro se muere Vienen abriendo pasos Francotiradores Fequeros en mi escuadrón No se supone Y si yo la encuentro Te aseguro que se muere Ay seguro se muere Ayy